Y no olvide nada que plantamos ilusión en la pampa mojada que sudaba como yo, inevitable ausencia Y no me saqué el anillo Y el cielo la cruz del sur Hola, buen día, ¿cómo están? Espero muy bien Hoy vamos a compartir especialmente dos eventos ocurridos entre el comienzo y el final del último fin de semana extra largo Primero, vamos a mostrar lo sucedido en la presentación de las camisetas de Unión Santa Marina como también vamos a compartir lo ocurrido este lunes en la celebración del Día de la Bandera en el Puente Viejo Esto más lo sucedido en el Consejo Deliberante con información sobre proyectos para Oriente y para Marisol lo vamos a compartir en el Somos Oriente 392 que comienza luego de los auspicios Información del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego Ordenanza 4187-21 Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene Cuando la limpieza de predios particulares se origine de oficio por razones de salubridad y o seguridad se cobrará el importe equivalente al total anual de la tasa por conservación de la vía pública de la partida respectiva por cada vez que se brinde el servicio especial Información de CEMED Todos los martes atiende en CEMED la psicóloga Natalín Fernández En tanto, los miércoles, Miguel Argudín ofrece servicios de podología masajes descontacturantes y linfáticos y reflexología Asimismo, en CEMED se brindan servicios de fonodiología con estudios auditivos y pruebas de audífonos Además, fechas a confirmar para nutricionista y cardiólogo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy mostraremos en buena medida lo ocurrido en dos eventos concretados casi al inicio y al final del último fin de semana extra largo en el cual se conmemoró el fallecimiento de Martín Miguel de Güemes y de Manuel Belgrano. El jueves 16, a horas nada más de comenzar el fin de semana extra largo de junio, Unión Santa Marina, la unión futbolera entre el Quequén y el Cloriente presentó sus camisetas en la sede del Club Centenario. Como contamos en otros programas, el logo, el nombre y las camisetas se diseñaron a través de ideas de gente de Oriente, propuestas vertidas en las redes sociales que tenían como condición solamente que los colores de la indumentaria incluyeran los colores del Quequén y del Oriente. Pero bueno, tras haber empezado jugando el Campeonato de Inferiores con los colores tradicionales de nuestros equipos, los chicos y las chicas de Unión Santa Marina mostraron este jueves sus nuevas prendas con mucha emoción y el acompañamiento de la familia. ¿Qué tal si empezamos a ver entonces parte de dicha presentación donde los chicos, además de haber sido agasajados, también fueron mozos? Un beso! ¡Vamos! 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 ¡No me lo he hecho! ¡Aenta! ¡Aenta! ¡Para que llaman la fuerza! ¡Aenta! 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 ¡No me lo he hecho! Esta vez no te le escucho Si me voy a la rica Ponte la agresiva Pate la cocina Que lo quiero de dominar ¿Quién lo determina? Aseguro que yo tengo dinero ¡Méntame esa mina! Confocante Esto se puso interesante Tengo pesa, carnesita, salsa picante Pa'lante Yo estamos en liga de principiantes Bailando a culo Sabes que será penama ¡Como! ¡Multia! ¡Dance con Dios! ¡Como! ¡Oh! 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 Ya vimos a los chicos y a las chicas de Unión Santa Marina como mozos también los vimos ya cambiados con las camisetas nuevas en la cancha de paleta del que queden y ya luego del corte veremos la presentación de las nuevas camisetas de Unión Santa Marina En materiales para la construcción la mejor opción es corralón temalú tenemos cal, arena, piedra, cemento, hierros, ladrillos, hidrófugos, pegamento para pisos y más también podés hacer tu pedido de chapas, placas de Durlock y perfiles con entregas rápidas y seguras donde el cliente lo necesite corralón temalú, avellaneda 729 teléfonos 2983 40 49 49 y 2983 57 65 86 ¡Gracias! 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 Segundo bloque del Somos Oriente de hoy el Somos Oriente 392 y lo prometido es deuda ahora sí luego de un breve corte ya comenzamos a mostrar el desfile de los chicos y de las chicas de Unión Santa Marina con sus nuevas camisetas en este evento muy lindo que se realizó el jueves anterior en el salón de fiesta del Quequén con la conducción de Gabriel Machi una jornada tan pretana especial, tan linda que estamos compartiendo, viviendo a través de Unión Santa Marina esta unión de los dos clubes de nuestra localidad y aquí estamos con intenciones de de mostrarles el avance que tiene que ver con con el hecho de de la instrumentaria representativa para esta unión y ya los chicos están absolutamente preparados preparados chicos y chicas, eh están totalmente preparados como para mostrar la vestimenta que van a estar utilizando el otro día, el fin de semana pasado terminó la primera rueda van a comenzar la segunda rueda con intenciones nueva linda, muy interesantes ya seguramente algo habrán visto a través de las redes sociales y bueno ahora queremos mostrárselos en vivo y en directo lógicamente en torno a lo que a lo que van a mostrar los chiquitines y no tanto en cada hora de sus presentaciones a partir del próximo fin de semana de competencia así que en principio les voy a pedir porque aquí se hace todo con mucho pero mucho esfuerzo con un grupo de personas que le pone mucha garra que le pone mucha pasión que trabaja mucho no solamente durante los fines de semana que es el momento en donde se registra la competencia sino también a lo largo de toda la semana para todo el gran equipo chicos profes dirigentes referentes de esta comisión que se ha formado que vamos a pedir un aplauso delante en el comienzo que esta noche tan limpia que estamos muy bien y ahora sí señoras y señores arriba eh arriba aquí con la música hacerme sonar la música y necesito palmas necesito palmas ahí arriba eh necesito palmas ahí arriba porque se vienen los chicos y unión Santa Marina con la pincha nueva con la vestimenta nueva y en principio presentamos al gran pequeño equipo femenino las niñas de la institución que se vienen mostrando la pincha nueva señoras y señores en principio las chicas ¿Qué pasó? están cantando allá adentro eh están haciendo fuego dicen palmas amigos palmas 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 miren arriba y así, señoras y señores, junto a todos nosotros en esta noche, en cuanto a la cara de dar ángeles, es como si están en la cancha, ahí, señoras y señores, con los abanderados, en equipo femenino, Unión Santa Marina, señoras y señores, y ahí las palmas bien arriba, así, 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 y luego llegando para las chicas, en este último tiempo es el depredado de este lujo de chiquitinas que le hacen honor también a este hermoso deporte como es el fútbol, y el aplauso grande para el equipo femenino de Unión Santa Marina, la unión de los dos clubes, el aplauso grande para el negro también y para Marcos, que son parte de los técnicos y de los profes que están trabajando todos los días con las chiquitinas y también con los chiquitos, así, un aplauso grande para los profes que están portando las banderas en este caso, haciendo un trabajo absolutamente maravilloso. Subirme la música y sigue la palma, dale, 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 se vienen, se vienen, presentando la nueva y tuve en varios señoras y señores, los chicos de fredésima y de escuelita, palmas, palmas, palmas. El futuro lo tenemos asimulado, señoras y señores, la que brinda pincha, por favor. El futuro lo tenemos asimulado, siguen las palmas, ánimo para los chiquitos. Repito, repito. ¿Qué equipo, por favor, qué equipo tenemos? Dios mío, subime, Ken, subime. Subime, subime, no me dejes. Esto en Italia, de ninguna manera, el aplauso grande para recibir en este preciso momento, señoras y señores, a los chicos integrantes de la décima división. Todos los palitos, bien arriba, los recibimos. Unión de los chicos de décima, también con tantos estas bellísimas. La vecina, sin todo, la voluntaria, en general, unión sintonía, señoras y señores, y un aplauso grande para los chicos de décima división. Un par de avisos comerciales y seguimos con más de la presentación de la indumentaria de Unión Santa Marina, realizada este jueves 16 en el Salón de Fiesta del Club El Quequén. La vecina, imagina, si este jueves 16 en el Salón de Fiesta del Club El que es una plana sum優cita. La vecina de Fiesta del Club El justicia lubricase. Una vez que, de ninguna hora, el placed en la parte del de tu club con fuiste 17 en el salón de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Qué bonito el instrumento a los cinco chicos a partir del próximo torneo! ¡Gan los chicos de escada arriba arriba! ¡Qué barro, eh! ¡Hay situaciones para ellos y las palmas arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Los chicos primero, a ver! Hoy, número 2, Santa Marina con los chicos. Sigue en San Juan Marín, vamos. Que no se mantiene nunca. Mostrando la nueva vestimenta, señoras y señores, que van a estar utilizando los chicos en cada una de las competencias. Representando la localidad de la Vigilad Marina de los chicos de séptima. División, señoras y señores. Y con las palmitas arriba. A ver, a ver, los más chiquitos, más chiquitos. Eh, eh, eh. Y hacemos palmas y hacemos eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Señoras y señores, los más grandes. Recibimos a sexta. Y quinta división. Acabino los más grandes, señoras y señores, que van a ser iguales. Palmas, 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 palmas. Palma, palmas, palmas, palma. ¡Viva! ¡Eh! 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 ¡Vaima! 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 Ahora sí, eran los chicos de sexta y vienen, ahora sí los más grandes, señoras y señores. ¡Vienen los chicos de Quinta Visión! ¡Vamos! ¡Veva, veva! ¡Veva, veva! ¡Veva! 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 ¡Eh! ¡La unión! ¡La caraca, la caraca! ¡Veva! ¡Veva! ¡Aplausos! 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 Menos con los chicos de Quinta Y aquí te vemos señoras y señores Y todos con las piernas en riva ¡Todos! 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 ¡Aquí están ellos hoy! ¡Oh Dios! ¡Santa María de Vientes! ¡Buenos días! Los profes que hacen que los chicos trabajen con mucha disciplina, con mucho profesionalismo, que tomen las cosas como realmente tienen que tomarlas y que verdaderamente sean unos ejemplos deportivos dentro de la cancha, que es lo más importante de todo. Aquí, y me lo han contado desde la comisión y me lo contaron los profes también, se forma gente, se forman personas en principio y después se juega al fútbol. Y creo que ese es el mensaje más importante que tenemos que dar. Gracias a seguir disfrutando de este hermoso deporte. La vestimenta está maravillosa. ¡Un aplauso! ¡Franco! 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 ¡Fran Ardanás Construcciones, edificación de casas, cabañas, reparaciones de edificios, hormigón, cordón cuneta, reparaciones en general. Ardanás, para lo que quieras construir. 2983 60 2282, Oriente. Ardanás, para lo que quieras construir. Ardanás, para lo que quieras construir. a todos ustedes, no les gusta mucho, no les gusta mucho, pero bueno, es así. Hola, buenas noches. Bueno, nada, yo de mi parte solo darle las gracias, que cada vez que convocamos a los papás y a la familia nos acompañan, y nada, esperan que lo sigan haciendo, porque esto es el futuro resto. Así que, nada, muchas gracias. Hola, mira un aplauso. Molina, la unión, Molina, la unión, Molina. Tremendo como te recibimos. Bueno, a ver, el amigo acá tiene un poema que nos va a recetar y nos va a regalar en esta jornada. Así que, le damos el micrófono a la que usted se maneja. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Al adherir a este grato acontecimiento social, me siento raro de poder participar y agradezco infinitamente por dar un noble gesto. El trabajo que voy a poner a consideración seguidamente se titula La Unión en Alianza. Pasaron ya los 11 años y en un abrazo total quedó un club de Oriente convirtiendo en alianza el sueño de participar. Comunión Santa Marina para la Liga Local, tema que la pandemia incorporó a la enseñanza. Valorable como un sentido que reúne voluntades, fusión a dos entidades en lograr su objetivo. Una casaca que distingue, hace o no a quien la lleva, sus colores ponen a prueba a la gloriosa ciudad de Orión. Hola, buenas noches. Bueno, prefiero agradecer en nombre de toda la Unión Santa Marina por que vengan acompañar a los chicos todo lo que se hace por y para ellos. A veces es difícil dejar o juntarse a pulir diferencias, formas distintas de trabajar. Y bueno, desde las personas que estábamos involucradas en esta parte del fútbol, decidimos el año pasado contarnos a charlar y ver cómo podíamos hacer para darle continuidad. Dio resultado, costó, hay que ceder, hay que contemplar, hay que conocer la forma de trabajar, adaptarnos. Y bueno, el trabajo se está viendo plasmado cada sábado cuando salimos a cualquier lado con los chicos, ya sea acá en locales o ya sean visitantes, y nos felicitan por su comportamiento, por su responsabilidad, por las pocas faltas, por la poca falta de respeto dentro de la cancha, por el compromiso de que hoy lo que es la Unión. Desde quienes estamos acá, como nosotros organizadores, queremos agradecer la presencia de todos, y bueno, también a todos aquellos que formaron parte del Oigo Gabriel, de la parte publicitaria, y también a los dos clubes, a Kekei y al Oriente, que nos dieron la posibilidad de generar una entidad que lleva un poquito de cada uno, porque la camiseta tiene los colores, tanto de Kekei como de Oriente, porque el nombre tiene que ver con nuestra localidad, porque lo que buscamos es esto que representa la Unión, y bueno, también a la comunidad, que el año pasado decidió darle este nombre que se unió Santa Marina. Eso fue gracias al diseño de nuestro judo, a Oscar Tienechini, las banderas, las remeras que vino hoy, todas fueron diseñadas por personas que participaron para ponerle nombre a esta iniciativa, de cuatro o cinco personas, que teníamos ganas de seguir trabajando con los chicos. Así que bueno, es agradecer, sin olvido de alguien, van a haber sido después, los que formamos parte de la comisión, y bueno, muchas gracias sobre todo a los padres, que nos permiten hacernos cargo de sus hijos, varias horas a día, sobre todo a los profes, y que entiendan nuestra forma de trabajar. De esta manera cerramos la cobertura del evento de presentación de las camisetas, que contó con la presencia al comienzo de alrededor de 300 personas en la cena, y luego se abrió al público en general, y se extendió hasta bien entrada de la noche, con la música de pro eventos. Realmente fue un muy lindo momento, que nos hacía falta vivir en Oriente. Pero bueno, más allá de lo ocurrido el jueves, el sábado los chicos de Unión Santa Marina, jugaron de local, y estrenaron las camisetas. Seguramente en las próximas semanas, estaremos filmando algunos de los partidos, con la nueva indumentaria, y lo vamos a compartir, como siempre, en Somos Oriente. Pero bueno, ahora se viene el corte comercial, y luego del mismo, vamos a compartir, parte de la anteúltima sesión del Consejo Deliberante, ocurrida en El Perdido, cuando se trataron, diversos temas referidos, a Oriente y a Marisol. Y más tarde, nos vamos al Puente Viejo, para ver lo ocurrido, en la celebración, del Día de la Bandera. ¡Gracias! ¡Gracias! En materiales para la construcción, la mejor opción, es Corralón Temalú. Tenemos cal, arena, piedra, cemento, hierros, ladrillos, hidrófugos, pegamento para pisos, y más. También, podés hacer tu pedido de chapas, placas de Durrock, y perfiles. Con entregas rápidas y seguras, donde el cliente lo necesite. Corralón Temalú, Avellaneda 729, teléfonos, 2983-404949, y 2983-576586. Continuamos con el Somos Oriente 392. En este caso, dejamos los eventos ocurridos, en los últimos días, y nos vamos, parte de la sesión ordinaria, del Consejo Deliberante de Coronel Dorrego, realizada en El Perdido, hace solamente un par de semanas, donde, entre otros, se trataron distintos temas, que atañen a Oriente, y a Marisol. ¿Los compartimos? Punto 3.1, interpretación, petición y reglamento. Punto 3.1.1, expediente número 113-22, honorable Consejo Deliberante, proyecto de resolución, solicitar la vialidad provincial, la colocación de cartelería, al interesado de Oriente. Pido la palabra, señora Presidenta, Tiene la palabra el Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. Gracias, señor Presidente. De la Comisión de Interpretación, petición y reglamento, corresponde expediente, número 113-22, visto, la nota expresada, este cuerpo deliberativo, por parte del señor delegado, de la localidad de Oriente, y considerando, que mediante la misma, se solicita a este consejo, que gestione la colocación de cartelería, indicando, reducción de velocidades, del ingreso a la localidad de Oriente, que en el sector referenciado, se encuentra en la bicicenda, sitio que es usado por ciclistas como propiatones, que se aprecia inseguridad en el sector, pudiendo derivar en accidentes, que por tratarse de un área de jurisdicción provincial, corresponde elevar la presente disposición, a autoridades de vialidad provincial, por todo ello, los integrantes de las comisiones citadas recientemente, someten a consideración, el siguiente proyecto de resolución, artículo primero, el honorable consejo deliberante, requiere de las autoridades de vialidad provincial, zona 11, Bahía Blanca, analizan la colocación, de señalamiento, vial vertical, del ingreso a la localidad de Oriente, próximo al inicio de la bicicenda, indicando reducción de velocidad, artículo segundo, permítase por parte de este cuerpo colegiado, copia al jefe de zona, señor arquitecto Juan José Aparicio, artículo tercero, comuniques al departamento ejecutivo, temas que correspondan, desde el registro oficial, y oportunamente, archívese, sala de comisiones, primero de junio de 2022. ¿Está a consideración? Aprobado. Aprobado por la comunidad. Proyecto de resolución, solicitando cajero automático para las localidades de El Perdido y Marisol. Pido la palabra, señorita Presidente. Tiene la palabra el concejal San Vicente. El motivo de la instalación del pedido este ya es reiterado, como dice acá, por ambos bloques. Es solamente un canal más, una vía más, debido a a un contacto que obtuve en una charla con una persona que es encargada de distribuir los cajeos de Banco Nación. La realidad que me comentó que no es fácil, que es una cuestión difícil, pero que no es imposible, que valía la pena volver a intentar. Y bueno, acá estamos, volviendo a intentar de nuevo. Tenemos la... también el intendente municipal con su generosidad, el contador Reyes, nos manifestó y en el bloque nos manifestó que podría haber un lugar o un espacio municipal para la instalación de un cajero si así fuese necesario lo pidieran, que iba a ser brindado. Así que bueno, espero que la villa chavaliaria y que es perdido va a lograr su tan anhelado cajero cuanto antes. Gracias, señor presidente. Señorita Presidente. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el consejero Antonio. Gracias, señor presidente. Bueno, sí, solamente para agregar que lógicamente hemos trabajado en este proyecto en comisión y agregar que desde este bloque también hemos hecho gestiones, hemos estado en Buenos Aires en el directorio del Banco Provincia y bueno, lo hemos gestionado principalmente para la localidad del Perdido que es la localidad con mayor población. Es cierto que en la villa Baniaria, en nuestro Baniario Marisol también es una necesidad pero por ahí es la necesidad en época estival. Así que lo vemos con una muy buena mirada pero bueno, la oficina más grande lo vemos en la localidad del Perdido. Gracias, señor presidente. ¿Está a consideración? Aprobado. Aprobado por una línea. En el próximo Somos Oriente continuamos con más información del Consejo Deliberante. Ahora se viene el corte comercial y luego volvemos con más de lo ocurrido este lunes en el Puente Viejo donde con mucha emoción se volvió a celebrar el Día de la Bandera. Ardanás Construcciones Edificación de casas Cabañas Reparaciones de edificios Hormigón Cordón Cuneta Reparaciones en general Ardanás Para lo que quieras construir 2983-60-2282 Oriente Reparaciones de edificios Reparaciones de edificios Entre gritos y susurros castigos y arrullos risas y quebrantos Entre el odio y el perdón Voy subiendo Voy subiendo a la vida como les pasa a las dos Pensando siempre que cuando los ángeles viajan sale el sol Entre abrazos y tormentos caricias y golpes libertad y represión Entre el diablo y Dios Voy subiendo a la vida como les pasa a las dos Pensando siempre que cuando los ángeles viajan sale el sol Soy feliz porque todo el amor que les de hasta el momento de hoy les servirá para el resto de los días aunque no esté yo La tierra nunca se olvida que el árbol es su primer pensamiento Nuevo bloque del Somos Oriente de hoy el Somos Oriente 392 donde vamos a mostrar buena parte de lo ocurrido el lunes 20 de junio en el muy lindo acto por el día de la bandera que luego de tres años por la pandemia se volvió a concretar y se hizo nuevamente en nuestro puente viejo Con la presencia de cientos de personas se realizó el emotivo acto oficial del partido de Coronel Dorrego Estuvieron presentes el intendente interino Gastón Dondedeu el delegado Patricio Bertone otros concejales y funcionarios municipales además del intendente de Tres Arroyos Carlos Alberto Sánchez el delegado de Copetonas Mariano Hernández y más funcionarios del vecino distrito el acto tuvo de todo los chicos de cuarto año de la escuela 8 como también de la escuela de Marisol y de otras escuelas del distrito pudieron concretar la promesa la bandera además pudimos disfrutar de la presentación de Peñas de Oriente y de Copetonas y de la voz y de las interpretaciones de la meso soprano Constanza Cepedano y de las escuelas de la escuela y de las escuelas Soy viajera eterna enamorada de tu sol de pampa y silencio de salines sinistro aguas que se lanzan en suicidio magistral selva verde mate amargo y humedad voy siguiendo el rastro de una estrella azul lamento mapuche lágrimas del sur que se han vuelto tempano de un frío glaciar congelando las miradas llenando de paz desierto distancia cruel suspiros sobre el chalte milagro de un pueblo que atraviesa el tiempo solo para que lo puedas ver de celeste de celeste y blanco tengo el corazón yo soy sangre de esta tierra de celeste aunque me cueste algún dolor ser feliz a veces cuesta a veces cuesta corazón y siempre cuesta cordillera gloria cruza y libertad dinos y tonadas para enamorar cerros de colores lagos y ancho mar de la costa al norte de la gruta al cadillar senderito cuya vacía el cielo y más de limón y azúcar la baguala llorará donde el sol se asoma el río dulce litoral ilusión de pescadores canoitas de cristal y cielo en febrero de 1812 el general Manuel Belgrano enarboló por vez primera el pabellón nacional a orillas del río Paraná elevemos nuestra imaginación y rememoremos aquel gran acontecimiento que nuestro río acune la memoria y la fortaleza de quien soñó para las futuras generaciones una nación libre y justa gloriosa enseña de la patria mía el Paraná en sus brisas te envolvió y en su ribera tremolaste el día en que Belgrano al mundo te muestro jamás vencida siempre como el iris tras las borrascas tu color surgió y el grito heroico de la ardiente gloria donde flameaste por doquiera vibró viva eterno el nombre del héroe que formara tan bello color viva libre la enseña de mayo gloria viva su ilustre creador gloriosa enseña de la patria mía el Paraná en sus brisas te envolvió y en su ribera tremolaste el día en que Belgrano al mundo te mostró jamás vencida siempre como el iris tras las borrascas tu color surgió y el grito heroico de la ardiente gloria donde flameaste por doquiera vibró sol de las batallas en que las glorias de la patria viera luz inmangulada entre los pliegues de la azul bandera nunca tus fulgores empañe el vero de la ciega suerte y antes que humillada sobre tu vida ciernase la muerte viva eterno el nombre del héroe que formara tan bello color viva libre la enseña de mayo gloria viva su ilustre creador la cantina se familias los Eleven adding la sequa pl��들이 con Recibe la batería argentina el señor Intendente Interino de Coronel Corrego, el señor Nondedeo y el señor Intendente de Tres Arroyos, Carlos Alberto Sánchez. Breve corte comercial y seguimos mostrando lo sucedido en el acto por el día de la bandera. Recibe la batería argentina el señor Intendente de Tres Arroyos, Carlos Alberto Sánchez. En materiales para la construcción, la mejor opción es Corralón Temalú. Tenemos cal, arena, piedra, cemento, hierros, ladrillos, hidrófugos, pegamento para pisos y más. También podés hacer tu pedido de chapas, placas de Durlock y perfiles. Con entregas rápidas y seguras donde el cliente lo necesite. Corralón Temalú, Avellaneda 729, teléfonos 2983 40 49 49 y 2983 57 65 86. Continuamos con el Somos Oriente de hoy. Continuamos con más del acto oficial por el día de la bandera. Acto que se volvió a concretar luego de tres años en nuestro hermoso paraje Puente Viejo. Y que contó con la presencia del Intendente de Tres Arroyos, Carlos Alberto Sánchez. Y del Intendente Interino de Coronel Dorrego, Gastón Dondedeo. A quienes vamos a ver ahora, izando la bandera del Pabellón Nacional. Y acompañados musicalmente por el tema Aurora. Y la inigualable voz de la meso-soprano vallense, Constanza Cepedano. ¡Volta en el cielo un águila que frena a una cerebra de un puerto y luján! ¡Volta en el cielo un águila que frena a una cerebro de un águila que frena a un águila que frena a una cerebra de un águila que frena a una cerebra. Así en el alma, aurora irracial, punta de flecha del oro rostro invita y forma estela al purpurado cuello, el ala español, el águila espandero que es la bandera de la patria mía, del sol nacido que me ha dado Dios que es la bandera de la patria mía, del sol nacido que me ha dado Dios que es la bandera de la patria mía, del sol nacido que me ha dado Dios Verdor incontenible, verdor que salta hasta alcanzar el triunfo Con letra de Vicente López y Planes, música de Blas Parera y en la voz del amerso soprano Constanza Cepedano entonamos con fervor las estrofas del himno nacional argentino Juanita López y Plasano Uranassa Cepedano La Iglesia de Jesucristo 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 Y defenderte El emotivo acto por el día de la Iglesia de Jesucristo Información de CEMED La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo A formalizar a formalizar Nada como el juntos